Miren, la verdad que yo estoy hace tres meses, vengo de otro lugar de Córdoba y sinceramente es algo bonito ver todo esto y veo que inclusive el día acompaña y yo creo que es importante porque llegamos también a unos días de un acontecimiento muy lindo, ¿no? Bueno, queda poquito para este 9 de julio a rememorar una vez más la independencia del país. Correcto, correcto. Sí, lo importante es que también se van aclarando las situaciones de lo que está ocurriendo a nivel país con respecto a todo lo que es la injusticia, ¿no? Bueno, con entusiasmo, con alegría. ¿Florece el patriotismo en esta fecha? Sí, la verdad que sí. Muy feliz, 200 años, no se cumplen todos los días. A rememorar nuestra independencia, va a llegar el presidente también, a formar parte de los Estados Unidos. Sí, voy a ir a festejar con él en Humahuaca, vamos a ir a Tucumán también. Estamos muy felices con el nuevo gobierno, a ver si de una vez por todas, Jujuy sale. Hay esperanza. Hay esperanza.